¿Alguna vez te has podido imaginar ganar más de 100 mil dólares anuales trabajando para grandes marcas como Target, T-Mobile, Snapchat? Trabaja desde casa, con un salario de 6 dígitos, y la oportunidad de hacer realidad tus proyectos. Sí, se puede hacer realidad. Los certificados de Google ofrecen 6 cursos cortos de 3 a 6 meses en tecnología con alta demanda. No necesitas experiencia previa y puedes estudiar a tu propio ritmo. En solo 6 meses, tu vida puede cambiar. Con 100 mil dólares puedes financiar una casa, comprar un auto, viajar por el mundo o ayudar a tu familia. Google ofrece cursos en ciberseguridad, análisis de datos, marketing digital, soporte técnico, gestión de proyectos y diseño UNIX. Los analistas de ciberseguridad protegen la información y sistemas, con un salario promedio de 100 mil dólares. No necesitas experiencia previa, aprenderás desde cero herramientas como Linux y Python. Análisis de datos, obtén insights valiosos. En California el análisis de datos, tiene un salario promedio es de 92 mil dólares, pero puede llegar hasta 170 mil dólares. No necesitas experiencia, solo dominio de matemáticas. Marketing digital y e-commerce, conéctate con el mundo. En marketing digital, puedes ganar hasta 100 mil dólares. No necesitas experiencia, solo dedicar unas 10 horas semanales. Gestión de proyectos, lidera el cambio. Con el curso de gestión de proyectos, puedes ganar hasta 200 mil dólares. No necesitas experiencia, solo compromiso y tiempo. También hay opciones de ayuda financiera disponible para los cursos. Así que no esperes más y comienzas con estos cursos de Google. Si llegaste hasta aquí activa la campanita y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.